Ok, bueno, entonces hoy vamos a discutir sobre el capítulo 3, que es de visualización de datos. Mi nombre es Roberto Lligas y este es mi usuario en GitHub. Ahí tengo, por si quieres echarle un ojo, tengo mis proyectos de lo que hago. Sí, y bueno, estos son los contenidos, que lo que hice fue copiar como las secciones del capítulo. Y bueno, recordatorio de que para poder ejecutar los ejercicios y los ejemplos de código, necesitamos estos dos paquetes, Tidyverse y datos. Bien. Entonces, la primera parte es, ¿cuáles son los primeros pasos? Entonces, en el libro discutía de que la idea de ggplot es como tener una forma sistemática de hacer gráficos. Entonces, usted tiene, y entonces al final hay unos diapositivos, yo le llamo ingredientes. Usted tiene los ingredientes y lo único que usted haría es cuáles son sus datos y qué quiere mostrar. Por ejemplo, que quieren el eje X, que quieren el eje Y, y si lo quiere de colores, con transparencia, y qué tipo de gráfico, por supuesto. Entonces, aquí este código da una generalización de un gráfico en ggplot. Entonces, está ggplot, y uno le dice cuáles son los datos, data frame, y luego hay una función, un objetivo métrico, que le llaman, o helm. Y el mapeo, que el mapeo es, por ejemplo, aquí, que quiero X, cilindrada en X, y en Y, la variable autopista. Entonces, aquí estos son los ejercicios, y entonces creo que estos como son relativamente fáciles, no tengo que conviarme al otro lado, podemos discutirlos aquí mismo. Entonces, los ejercicios decía que ejecute ggplot data millas, y que observa. Entonces, cuando uno no le dice qué tipo de objeto, de gráfico quiere, lo que hace es que explica una pantalla blanca. Bueno, una pantalla gris, que es por el tema de ggplot, pero no se muestra ningún gráfico en sí. Es un gráfico en blanco. Luego, ¿cuántas filas hay en millas y cuántas columnas? Para eso, hay dos comandos, que son nrow y ncol, que son número de filas y número de columnas. Luego, ¿qué escribe la variable de tracción? Entonces, la variable de tracción, a ver, sí, aquí tengo pues, respuestas. Ah, es que ya vi, ahora tengo que compartirlo, porque, a ver, aquí está, aquí está mis, las preguntas y respuestas que hice. Así las puede leer, o están muy pequeñas. Sí, las hay. Entonces, yo lo que hice aquí fue que puse las preguntas y entonces puse las respuestas. Entonces, uno puede ejecutar el código y ahí le enseña, como en tiempo real, qué es. Entonces, aquí cuando vemos cuántas filas, cuántas columnas, entonces hay 234 filas y 11 columnas. Y luego, ¿qué es tracción? Entonces, ejecutamos ese comando sin una pregunta en millas. Y si vemos aquí tracción, dice que es tipo de tracción, que es delantera, trasera o cuatro ruedas. Luego, realiza un gráfico de dispersión de autopista versus cilindres. Entonces, un gráfico de dispersión es un gráfico en el que usamos el guion point o de puntos. Entonces, cubrimos eso. Y eso sería como se ve el gráfico. Luego, ¿qué sucede cuando un gráfico de dispersión de clase contra tracción? Que, si mal no recuerdo, los dos son de tipo de categóricos. Entonces, lo que vamos a ver es como puntos en una grilla donde se cruza cada categoría de tracción con cada clase. Y, por ejemplo, hay unos en los que no hay nada, que es porque no había, en el set de datos, no hay observaciones bajo estas condiciones. Entonces, con tracción en las cuatro ruedas y que tengan dos asientos. O que sea un pick-up y que solo tenga tracción delantera. O que sea un pick-up y tenga solo tracción trasera. Ok. Y vamos a ver ahora las diapositivas. Ya las perdí. Ah, no las abre. Ok. ¿Puedo ver los diapositivos? Sí. Sí. Ok. Es que entonces voy a tener que cambiarme entre los diapositivos y los ejercicios que hice. Ok. Entonces, vamos a verlo. Ok. Ok. Entonces, estábamos ahí en los ejercicios. Y luego está mapeos estéticos. Entonces, antes vimos cómo hacer un gráfico, pero no hay colores, ni hay grupos, ni nada. Es como un gráfico muy simple. Entonces, a esa base que teníamos antes, que llegamos a este mapeo, entonces ahora le agregamos mapeos estéticos. Que aquí hay que hacer una diferenciación. Que uno puede hacer un mapeo en el que el mapeo estético depende de las variables, o de una variable en el set de datos, o es una estética. Creo que me parece que le llaman en el libro. Que es que no depende. Entonces, que por ejemplo, quiere todos los puntos que sean azules, o quiere que todos los puntos, en lugar de ser circulares, sean triangulares. Entonces, para ellos, uno solo pone las estéticas afuera de esta función, aes. Y ahora los ejercicios. Esperamos que funcione. Aquí está. Entonces, ejercicios, 3, 3, 1. Entonces, por ejemplo, primero decía, ¿qué no va bien en este código? ¿Por qué no hay puntos que no sean azules? Entonces, la pista ahí es que este color, bueno, se me olvidó poner el código. El código que genera este gráfico. Pero el problema era que este color, aquí, estaba dentro de los mapeos, como un mapeo estético. Entonces, si uno ejecuta ese código, ggplot no entiende, no sabe qué es esta cadena, esta cadena de texto. Es como que lo busca como si fuera una variable, si está adentro. Y como no es una variable, ¿no entiende? Sí, o lo ignora, entonces. Entonces, para hacer los puntos azules, lo que haríamos sería poner eso afuera de los mapeos. Entonces, ya funciona. Y una forma más fácil, que a mí me gusta, es usar código hexadecimal para los colores. Que es rojo, verde y azul. Entonces, si queremos azul es, creo que, FF. Y yo lo que hago es que, no es que me enlace todos los colores, es que yo solo busco como azul hexadecimal o paleta hexadecimal. Y le pongo el color que quiero. Que da muchos más colores que describir el color. Porque creo que solo los colores primarios uno puede escribir como una cadena de texto. Entonces, ahí está. Luego, ¿qué variables sencillas son categóricas? ¿Qué variables son continuas? Y entonces, en lugar de hacer este, que decía que era la pista, es más fácil para mí hacer como un resumen de los datos. Entonces, si uno dice summary y el nombre de los datos, ahí le dice como, le da un resumen de cada variable. Entonces, si uno, por ejemplo, ve esta variable que dice carácter, esa es una categórica. Entonces, fabricante, modelo, son categóricas. Cilindrada, año, cilindros, ciudad, autopista. Esos son continuos y transmisión, tracción, combustible y clase son categóricas. También puede ser poner STR de estructuras, ¿no? Cierto, 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 sí. Ah. A ver. Voy a ponerlo aquí abajo. Sí. Y hay otro que hasta no puede ser. Ajá, ahí está. Sí, carácter, o numérico. Y hay otro más, que es con esos de apply. No sé si es familiar. Sí. Le pone, por ejemplo, semillas, y le dice clase. Ah. Oh. Ah, se me pide la L. Entonces, aquí le dice cada variable, es de carácter, pero, digamos, no es, ese solo le dice qué clase es. Claro. Pero, por ejemplo, si uno quisiera, ¿cuál es la, cuál es el valor mínimo? Entonces, creo que el resumen es mucho más conveniente en ese caso. O si quiere ver algunos de los valores, entonces, de estructura. Claro. Entonces, son como diferentes formas de obtener la misma información. Luego, que esto de apply, creo que no lo vamos a ver porque lo que vamos a ver es otro más conveniente, que es con pur. Pero es como en capítulo 20 y algo, creo. No me acuerdo. Ok. Luego dice, ¿asignan una aurela de contina a color, a tamaño o figura? O sea, ¿cómo se comportan estas estéticas de manera diferente para valores categóricas y valores continuos? Entonces, la idea es que, bueno, aquí vamos a graficarlo. Por ejemplo, entonces, yo agarré que ciudad, aquí vimos que era continua. Entonces, no es categórica. Y yo le asigné color. Entonces, lo que hace es, Gigi Plot crea como, ¿cómo le llaman? Como contenedores. Como particiona. Particiona los datos y entonces dice, bueno, de esta escala. Y si es muy oscuro, entonces significa que está de 10, cerca de 10. Y ahí, como se aclarece, entonces es más, es mayor el valor que tiene. Y esta área lo que mide es las millas por galón en la ciudad. Entonces, por ejemplo, este vehículo aquí particularmente, tiene dos cilindros. Entonces, yo creo, digamos que dos. Y dice que recorre 35 millas por galón en la ciudad. Entonces, es lo que significa. Pero, a mí en lo particular estos no me gustan tanto. Porque es muy difícil determinar como a qué categoría pertenece cada uno. Porque es como, por ejemplo, este de aquí es muy, muy difícil. Con estos colores. Decir, ah, sí, este tiene una capacidad de 25 o 22. Es como una imagen muy vaga, diría yo. Luego podemos hacer lo mismo con el tamaño de los zapalletes. Y, de nuevo, hace como, particiona los datos. Y esa categoría se queda de 5 en 5. Y, entonces, entre más grandes las bolitas, significa que es el mayor número de millas por galón que hace ese vehículo en particular. Y luego dice para la figura. Pero, en este se queja. Sí, pero no le gusta. Porque dice que una variable continua no puede ser mapeada a figura. Entonces, con las otras, sí hace el intento de crear como esas categorías. Como particionar los datos en un rango equitativo. Y, entonces, ok, vamos a darle este tamaño. Vamos a darle este color. Y, entonces, pero con figura no le gusta. Entonces, se queja aquí y le da una advertencia al usuario. Luego, ¿qué ocurre si asignas o mapeas la misma variable a múltiples estéticas? Entonces, por ejemplo, aquí yo asigné color y tamaño a ciudad. Entonces, lo que uno esperaría es ver el mismo comportamiento anterior. De que las variables son, se convierten como en subgrupos. Y, entonces, tenemos dos leyendas que representan la misma variable. Una leyenda de ciudad y una leyenda de ciudad también. Pero una es por el color y la otra es para el tamaño de los círculos. Vamos a ver. Y, luego, ¿qué hace la estética stroke? Stroke. Y, lo que leí, que ya se me olvidó. Leí por aquí. Es para cambiar el grosor de la línea. Ah, a ver. Por aquí creo que está. Ah, no me deja. A ver, aquí está. A ver. Ahí lo veo, pero no dice. Un poquito más. Pero no dice. Sí, pero no dice la descripción. Ah, ah, ah. Entonces, es lo que estoy buscando. Estoy seguro que yo la vi, pero... A ver. Ah, por aquí está. No. A ver. Pero sí estoy seguro que eso es lo que hace. Cambiar el grosor de la línea. De la línea del círculo. Ah. Sería del borde. Sí, el borde. El borde, es cierto. Entonces, pegamos de aquí. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí. Entonces, yo le voy a decir, pero hay que cambiar la figura. Porque esta figura no tiene... Esta figura es el borde. No tiene relleno. Entonces, creo que esta está en la sección que viene. Creo que es figura 21. Ajá. La figura 21 tiene color, que es el borde. Y tiene otra propiedad, que es una sección más adelante. Que es relleno. Entonces, digamos que le vamos a poner relleno amarillo. Vamos a cambiar esto a negro. Porque está muy feo. Así. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo, Stroke 2. Entonces, debería de cambiar la línea de los círculos. O la línea de la figura. Que en ese caso puede ser de 21 hasta 25. Estos son los cuadrados. Creo que lo que se llama el triángulo. No. Rombo. Los triángulos. Y entonces, creo que un Stroke de uno es como el más bonito. Porque creo que uno puede poner .5, por ejemplo. Que es muy, muy... Pero igual se ve. A mí me gusta el resultado. Entonces, eso es lo que hace Stroke. Que no encontré la explicación. Pero eso es lo que hace. Luego. ¿Cuál es el que sigue? Ah, aquí lo tenía. Ah, bárbaro. Para ver las figuras. Porque, entonces. Bueno, esto fue porque yo lo leí en el libro. Hay 25 diferentes figuras posibles. Entonces, yo lo que hice fue un pequeño data frame. Que tiene un solo de 0 a 25. Y tiene de 1 a 26 los números. Entonces, de 0 a 25. Todos estos no tienen relleno. Solo tienen... Son líneas. Entonces, si uno quiere relleno. Tiene que seleccionar de 21 en adelante. Por eso, si vemos aquí. Los únicos puntos azules. Son de aquí en adelante. No antes. Porque estos no tienen... No tienen color. Re relleno. Solo tienen color. Que ese color es la línea. Entonces, yo digo red. Entonces, ahora todos tienen... Contorno rojo. Y luego, ¿qué ocurre si se asigna? O mapea una estética. Algo diferente del número de variables. Como esto. Entonces, esto lo que hace... Es que va a crear una... Cierto o falso. Verdadero o falso. Entonces. Lo que hace... Va a ser para cada observación. Verdadero. Si la cilindrada asociada es menor de 5. Y de lo contrario va a ser falso. Entonces. Como se lo asignamos a color. Entonces, básicamente tenemos dos colores. Un color en el que esto se cumple. Y un color para los que no se cumple. Entonces, si vemos aquí. La cilindrada mayor a 5 o igual a 5. Son falsos. Porque este... Esto no es cierto. Y un caso contrario. Entonces, esto es verdadero. No tengo un... Un caso en el que yo usaría esto. No sé usted. Pero... Estoy pensando. Y tal vez si veo alguna relación. Por ejemplo, del tamaño de algún bicho. Con otra variable. No sé yo. Grado de urbanización. Y quiero ver si... Bichos que tienen cierto tamaño. O que son más de cierto tamaño. O menos de cierto tamaño. Esto serviría, ¿no? Porque entonces quiero ver si... Pensando tal vez que los de más tamaño van a estar en la ciudad. Y los de menos tamaño afuera. Esto me ayudaría a identificarlos, ¿no? Sí. Y particularmente es útil para comunicar. Para comunicar. ¿Cómo comunica usted eso? Digamos que va a ser una campaña de combate a cierta plaga. Por ejemplo. Pero ¿cómo comunica usted esos números en una tabla? Las personas... Es muy difícil de convencerles. Enseñándoles una tabla. Ah, sí. Qué bonita esa tabla. Pero es mejor una visualización en la que ellos ven. Ah, sí. En esta área de la ciudad. Hay una concentración particularmente alta. De estos animales. O de estos insectos. Claro. Creo que ese sería... Es como lo principal. Ok. Vamos a las diapositivas. Ok. Entonces. Esos eran los ejercicios. Entonces. Problemas comunes. Y esos son como de los principales cuando uno empieza. Pero de ahí en adelante hay muchos más problemas que no son tan fáciles de solucionar. Por ejemplo. Que uno olvida hacer la paréntesis. Que uno mezcla comillas. Doble comilla. Y la postra. Que es la comilla simple. O que coloca el signo de más en la línea equivocada. Y hay muchos más. Y muchos más. Que no son tan sencillos. Porque es por ejemplo que uno usó el... Olvidó pasarle un parámetro al parámetro. Para cierto gráfico. Por ejemplo. Un histograma. Solo acepta una variable. Porque tiene una estadística. Un mapeo estadístico. Que lo vamos a ver más adelante. Entonces. Si uno le pasa X y Y. Se va a quejar. Dice. Ah no. Eso a mí no me gusta. Pero si uno está empezando a hacer los gráficos. Y no le da documentación. Entonces. Se puede quedar ahí. Y ahora que hago. Ok. Este creo que. Este no tenía problemas. Entonces vamos con el siguiente. Que es. Separar los gráficos en facetas. Entonces. Las facetas. Uno puede pensar que son. Subgráficos. Que es. Los conjuntos de los datos. Que ya vimos. Que podemos agregar color. El problema es que. Ah. Estos datos que tenemos aquí. Son muy pequeñitos. Entonces. Agregar color. O agregar diferentes figuras. Está bien. Pero. Ah como. Nuestros gráficos. Ah. Como tenemos más. Ah. Observaciones. Es mucho más difícil. Poder. Por ejemplo. Esa observación que. Esa. Esos gráficos que hablamos. De la presencia. O no. De ciertos insectos. Si tenemos. Cientos de miles. Es muy muy difícil. Poder. Representarlos. En un solo gráfico. Sería más útil. Tener. Muchos gráficos. Para cada especie. O. Sobre el mapa. El mapa. De la ciudad. Por ejemplo. Pero entonces. Tenemos facetas. Para cada uno de esos insectos. En el mismo. Como la misma área. Entonces podemos ver. Que si se volapan. O si no. No se volapan. O lo que sea. Entonces aquí es donde. Estas facetas. Vienen a ser. Muy útiles. Que tenemos. Facetas. Para una sola variable. En el que uno puede. Declarar. El número de filas. O número de columnas. Pues. Aquí no puede ser el número de columnas. Pero también en el end call. Para poner el número de columnas. Que uno quiere. Y. Para usar dos variables. Entonces uno usa este. Face. Facet grid. Entonces. Y tienen esta notación. Que ellos le llaman ecuación. Pero esta no es la ecuación. Que uno. Típicamente pensaría. Es. Solo como. El tipo de objeto. Que R. Acepta. Que es como. Cuando nace. Regresión lineal. Que tiene que usar. Y. Este. ¿Cómo le llaman a este signo? No sé. ¿Cómo es? Yo diría como. Rabo de chancho. O rabo de cerdo. Ay. No sé. Es como un tilde. Pero no. No es tilde. No, no. En inglés. Algunas personas. Llaman tilde. Ya. No. Sí. No sé. O. El. Cocito. El guión. El guión. El guión. Guión con curva. No sé. El guión curvado. Sí. Tiene un nombre vacilón. No me acuerdo. Yo le llamo como el rabo. El rabo del cerdo. Claro. Ok. Entonces. Aquí tenemos. La sección. De ejercicios. Para este. Bueno. Los ejercicios. Para esto. Seguimos. Entonces. ¿Qué ocurre? Si intentas separar facetas. De una variable continua. Y bueno. Esto ya lo ocurría aquí. Y lo que sucede. Es que. GGplot. Va a generar. Un. Un gráfico. O un subconjunto. Para cada uno de. De los niveles. Pero el problema. Es con variables continuas. Y creo que con estas. Es muy fácil. Creo que usted. A la ciudad. Entonces. Son como números. El número. El conjunto de números. Es muy pequeño. Pero. Imagínese que. Tenemos de uno a cien. Entonces. Tendríamos cien. Cien diferentes. Subgráficas. Entonces. Cada vez. Es más. Complicado. Interpretar. Entonces. En lugar de ser. Nos la veamos fácil. Estamos complicando. Y aquí. Podríamos. Jugar con. El número de. De columnas. Por ejemplo. ¿Cuántas columnas? Yo solo quiero. Le digo esa. Uy. Se va a hacer todo largo. Sí. Pero. No. Aquí. Como que falló. Este. En renderizarlo. Así lo largo. Sino que lo hizo. Como más. Más pequeñito. Entonces. Creo que podemos hacer. Por filas. Vamos a ver. Qué pasa. Para hacer el resultado. Que entonces. Debería ser. Mucho más largo. Horizontalmente. Pero el problema. Es que creo que. Este. Este. Programa. Que estoy usando aquí. No. Tiene como. El espacio limitado. Para graficar. Entonces. Si esto. Estuviera fuera. De aquí. Entonces. Si genera. Un gráfico. Bien grande. Y uno. Puede cambiar. De resolución. Jugar ahí. Con. Resultado. Luego está. Qué significan. Las celdas vacías. Que aparecen. En el gráfico. Generado. Usando. Este comando. Entonces. Vamos a generar. Y bueno. Ya vimos. Que entonces. Uno vacío. Significa. Que no hay observaciones. En esa combinación. Luego. Qué grafica. El siguiente código. Que hace. El punto. Entonces. El punto. Lo que hace. Es. Mi. Mi interpretación. Más fácil. Es. Que el punto. Grafica. En. En. En ese eje. Particularmente. Por ejemplo. Uno dice que. Este es. Y. Entonces. Que grafique. En las filas. Esta variable. En las filas. Entonces. Tracción. En las filas. Cuatro. Cuatro. Ruedas. Delantera. Y tercera. Y si. Por ejemplo. Yo digo. Vamos a cambiar. Esto. Tracción. Entonces. Debería hacerlo. En las columnas. Tracción. En las columnas. O en el eje. X. Que es donde está. Había una explicación. En el libro. Pero no recuerdo. Pero para mí. Es la más fácil. Como. Depende de donde la variable. Este. Y el punto. Ese es donde. El eje. En el que uno quiere visualizar. Los diferentes niveles. Para esa variable categórica. Entonces. Si está aquí. Es en el eje. Vertical. Y si no. En el horizontal. Ok. Vamos a volver. Ahí. Está en cilindros. Ajá. Luego. ¿Qué gráfica? El siguiente. No. Es el. Desde aquí. Ya estamos. Mira. El primer gráfico. En facetas. Que está en esta sección. ¿Cuáles son las ventajas? De separar facetas. En lugar de aplicar. Y creo que ya de esto hablamos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es? Que ha como. Nuestros datos crecen. Se hace más difícil. Poder. Ver. Los mismos datos. Overlapados. Con diferentes colores. Pero es difícil interpretarlos. Entonces. Ahí es donde. Estas facetas. Vienen. Vienen. A jugar. Fueron muy importante. Porque es más fácil. Interpretar esto. Que ver todos los puntos. Uno sobre el otro. ¿Qué es? Bueno. Decía que lees la documentación. Entonces. ¿Qué hace? En row. ¿Qué hace? En call. ¿Qué es? El número de filas. El número de columnas. ¿Qué no quieres graficar? Luego hay más opciones. Por ejemplo. Las escalas. Si lo quiere escalar. Si las etiquetas. De los ejes. Me imagino. Luego. Si lo quiere. Como que sea un objeto. Como tabla. Creo que esto es para hacer. Más modificaciones. Luego. Posteriormente. Esto de cambiar. Vamos a ver. ¿Qué hacen? Switch. Esto cambia. Donde las. Las etiquetas. Se muestran. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Cilindrada y autopista. Me parece. Que lo que hace. Entonces. Es cambiarlas. Ah. Sí. Entonces. Si están en el tope. Los despliega. Aquí. Los desplegaría arriba. Y aquí. Los desplegaría a la derecha. Luego. ¿Por qué? FacetGrid. No tiene argumentos. En row y en co. Y la razón. Para ello. Es que. El número de columna. El número de filas. El número de columnas. Están basados. En los niveles. De las variables. Que uno le da. Entonces. Por ejemplo. ¿Cuál era? Este que teníamos acá. Bueno. Este solo tiene una. Pero. Si tuviéramos dos. Como en. Aquí. No. Aquí tenemos uno. Si tuviéramos dos. Entonces. Juan. Juan. Cuál sea el número de niveles. Sería el número de filas. Y el número de columnas. Ok. Y. Cuando uses. FacetGrid. Generalmente. Habías poner a abrirle. Como hay un número de niveles. Únicos en las columnas. ¿Por qué? Me parece que es para. Para. Facilitar la visualización. Dado que. El número de columnas. Y el número de filas. Es igual al. Al número de niveles. En cada variable. Entonces. Me parece que tiene más sentido. Ponerlos. Que. La variable que tiene mayor niveles. En el eje horizontal. Entonces. Uno tiene más columnas. En lugar de tener un gráfico. Súper largo. Verticalmente. Mejor horizontal. Ok. Y. Luego tres ediciones. Vamos a ver. Los diapositivos. Ahí están. Se dice. Que entonces. Ahora. Vamos a. Objetos geométricos. Que. Esos objetos geométricos. Esos. Esos. Que. Hemos. Venido llamando. Los geom. Que. Hay un montón. De hecho. Hay una gran colección. De ellos. En ggplot. Pero. Más importante. Aquí. Un enlace. Y está en el. El libro. Que es para una galería. De. De todos los paquetes. Que extienden. Ggplot. No sé si recuerda. Que la semana pasada. Hablábamos de. Gráficos interactivos. Y aquí. De hecho que. Bueno. Este es. Que los anima. Entonces. Si uno quisiera. Hacer una animación. Que. Esto sería muy. Muy útil. En. Una serie de tiempo. Por ejemplo. En su ejemplo. Vuelvo a ese ejemplo. De los insectos. Como. Digamos. Me imagino. Me imagino. Que hay datos. De los. No sé. De los últimos 10 años. O algo así. Entonces. Sería importante. O hasta. Para el mismo año. Dependiendo de la estación. Me imagino. Que la presencia. O no presencia. De ciertos insectos. Varía. Entonces. Ver cómo eso evoluciona. En una animación. Que se ve muy bonito. Y. Hay un montón. Es. Sorprendente. El número de. Extensiones. Que hay. Para Gigiplot. Entonces. Es como un punto. Para. Empezar a. A buscar. Y aquí. Nosotros. Lo hablamos de lo básico. Pero. Hay un montón más. Ahí. Que se puede hacer. A ver. Entonces. Algo que me gustó. Que es. Que es importante. Creo. Es. Que no todas las estéticas. Funcionan con todos los. Funcion. Entonces. Que. Me parece. Sería un error. Muy grave. También. Asumir. De que. Ah. Si. Yo tengo este gráfico. De barras. Y. Los exactos. Los mismos. Mapeos. Los voy a usar. En un gráfico. De. No sé. De puntos. Entonces. Tal vez. No es cierto. Entonces. Por eso. Es importante. Leer. La documentación. Y aquí. Puse. El enlace. A la. Hoja de referencia. Que la descargué. Y es. Muy. Muy útil. O sea. Qué parece. Bueno. Por ahí está. El enlace. Que. Sí. Son re prácticas. Estas hojas. Sí. Es increíble. En. En. Dos páginas. Porque eso es. Dos páginas. De. Un pdf. Dos páginas. Hay. Muchísima información. Mira. De. Muchos. Son. Cómo usarlos. Diferentes gráficos. De área. De densidad. De. Un gráfico de puntos. Pero este es. Como. Nueve puntos. Pero de. Histograma. De frecuencia. Sí. Como de frecuencia. Sí. Ajá. De frecuencia. Que es como. Un polinomio. Entonces. Una línea. Entonces. Que. Un polinomio. El histograma. Arras. Y un montón más. Que. Yo. No he visto. Hasta. Ahora. Que estaba viendo este. Que estaba leyendo este. Capítulo. Y viendo este. Esta argumentación. Pero sí. Son muy útiles. Entonces. Es un excelente recurso. Y. Lo que me queda. Acá. De este. Esta sección. Es. Que. Los. 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 Helms. Se pueden. Uno puede tener capos. Capa sobre capa. Entonces. No es como. Una vez que tienen los datos. Uno puede empezar a construir capas. Y ahí veíamos en el. En los ejemplos del libro. De que uno. Por ejemplo. Tiene un. Un diagrama de puntos. Y luego. Encima pone uno de líneas. O uno de regresión. O de suavizado. Que le llaman. Que lo que hace. Es una regresión lineal. Pero uno puede hacer. Tiene opción para elegir. Qué tipo de suavizado. Que en lugar de. De regresión lineal. Que haga. Polinomial. O. Esplines cúbicos. Y así. Ok. Ahora vamos a los ejercicios. Que está aquí. Ok. Entonces dice. Ah. ¿Qué geom usarías para generar un. Gráfico de líneas. Un diagrama de caja. Un histograma. Y un gráfico de área. Entonces aquí yo. No solo puse cuál es el geom. Pero puse como un ejemplillo. Un ejemplo. Sencillo. De cada uno. Entonces. Este sería un gráfico de línea. Para cilindrada. Y autopista. Y coloreados por tracción. Luego para un. Nueve caja. Que es este box plot. Igual. Las mismas. Las mismas variables. Entonces es como se ve. Para el histograma. Como. Usar los mismos. Los mismos. Mapeos. No funciona. Ahí es cuando hay que tener cuidado. Porque el histograma. Es pero una variable. Y. Lo que hace es que. Que. Computa. Cuántos. Cuántas observaciones. En cada. Cada valor. Por ahí. Hace como cajitas. Básicamente. Para cada. Para cada categoría. Hace categorías. Y cuenta. Cuántos elementos. O cuántas observaciones. Caen. En esa. En esa particular. Que aquí. Dice que hizo. Treinta. Puso por defecto. Treinta. Pero uno. Le recomienda. Que uno debería de usar. De seleccionarlo manualmente. Que es algo que. Pasa mucho. Me parece. Que cuando uno está. Bueno. Cuando uno está estudiando. Y empieza a hacer. Histogramas. Si uno selecciona. El nombre. Un nombre erróneo. ¿Cómo le llama usted? Cajas. No sé. No sé. Cuál es la palabra. De categoría. Las categorías. De rango. Sí. Sí. Los rangos. Si uno selecciona. El número equivocado. Ese histograma. Le dice usted. Una historia muy diferente. Sí. Porque. Entonces. Los datos. Parece que se acumulan. A mucho especifico. En medio. O al final. Entonces. Elegir el número. De cajas. Que sigo diciendo. Es cajas. Me parece que es muy. Muy importante. Y entonces. Por eso es que aquí. Gigi Plus le da a usted. Una advertencia. Le dice. Usted debería elegir. Un mejor valor. Usando este. Este parámetro. Porque él dice. Bueno. Yo. Yo uso el número. Por defecto. Que es treinta. Pero quizás. Eso no sea muy bueno. Y aquí yo lo que hice fue. Colorearlos. Por tracción. Y luego. Para hacer el gráfico de área. Esta. Área. Y. Este está un poco raro. Sí. Está raro. Tratando. De interpretar. De interpretar. ¿Cómo que la. Daría. Esa que. Como que debería haber sido. Como una franja. Todo de color. O como. Sí. Creo que lo que está tratando de hacer. Es unir observaciones. Consecutivas. Claro. Pero. Pero como. Las observaciones. No están. Como uniformemente distribuidas. Entonces. Va como. Y la. No estoy seguro exactamente. Qué hace. Porque. Va. Digamos. Tiene cilindrada aquí. En el eje X. Y autopista. En el eje Y. Creo que sería más útil. Ver un gráfico de área. De una sola. Una sola variable. Y usar. Por ejemplo. Como. Como un histograma. Pero una área. En lugar de Instagram. Un área. Un gráfico de área. No sé. Sí. Esto. Esto demuestra. De que. Saber hacer. Saber los comandos. No significa. Que uno puede. Comunicar la información. Adecuadamente. Porque este gráfico. Está un poco. Un poco confuso. Entonces. No es como. El mejor gráfico. Para ilustrar. Pero. Bueno. Este fue el que hice. Luego decía. Ejecute este código. En tu mente. Y dice. Cómo se ve. Bueno. Ya está ahí. Ya nos lo ejecutamos. En nuestra mente. Pero. Pero podemos. Verlo. Entonces. Lo que hace. Es que. Dice que. Use millas. El mapeo. De. Cilindrada en X. Y autopista en Y. Y con color. Que use la variable de tracción. Entonces. Que haga. Un mapa de puntos. Luego uno de suavizado. Y este. Ese. Ese. El. Error estándar. Me parece. Que es como. Así como. Un. Un área. Que me parece. Que representa. El 95%. Como un. Intervalo de confianza. Entonces. Si uno le dice. Ese. Falso. Entonces. Lo oculta. Ese. Esa. Ese. Error estándar. Creo que este. Se ponía. Que era una de las. Bueno. Podemos buscar. A ver. Que si le hacemos. Y acá. Podés ponerle entonces. El A. O sea. El X. Y el Y. Directamente. En. En donde pones los datos. O no. Ya indican ahí. Sin ponerlo necesariamente. En los G. ¿No? Sí. Exacto. Entonces. Creo que. Eso me olvidó de discutir. Pero sí. Lo. Cuando uno pone. Se lo usa. Para todo. Exacto. Exacto. Porque cuando uno pone. El mapeo. En. En el. En el primer comando. Este. GG plot. Esto le llaman. Un mapeo global. Claro. Entonces. Lo que significa. Es que. Es que. Ese mapeo. Cualquier mapeo. Va a ser usado. En todos los. Geom. Que siguen. Con todas las capas. Automáticamente. Hereda de esas. Pero por ejemplo. Yo podría cambiar. Algo aquí. Digamos que. En lugar de. Digamos que. En lugar de. Tener. Vamos a ver si funciona. Quizás. Lo funcione. Digamos que yo quiero. Hacer que el color sea fijo. En lugar de. Voy a decir. Que. Para los círculos. Entonces. Esto va a cambiar. El color de los puntos. Quiero que el color sea. Fijo. En azul. Si corro eso. Entonces. Claro. Este es un mapeo. Local. Entonces. El mapeo local. Sobrescribe. O. Se. Se. Remueve este. Que este es el global. Pero. Yo. Localmente. Y le dije. Ah no. Yo quiero que todos los puntos sean azules. Entonces. Que. Esto sería equivalente a. Que uno. Por ejemplo. Corte esto aquí. Y. Lo pegue. Aquí abajo. Esto va a generar. Exactamente. Unido gráfico. Claro. Es equivalente. Pero. La ventaja de esto. Es por ejemplo. Si digo. Ah no. Yo no quiero ver autopista. En. En el eje. Y. Quiero ver ciudad. Con un solo cambio. Ya. Actualicé. Por. Ambos. Helm. Que en caso contrario. Si yo tuviera. Los mapeos. Aquí. Como locales. Tendría que cambiar ciudad. O cualquier eje. Dos veces. Entonces. Es como. Una ventaja. Que ofrece ahí. Para. Salvar tiempo. Ok. Aquí lo que iba a buscar era. Se. ¿Cuál es la definición? Vamos a ver. Se. Aquí dice. Muestra el intervalo de conferencia. Alrededor de. Como. La regresión. O esa curva de regresión que hizo. Entonces. Ese es como. Ah. El intervalo de. De. Confidencia. No. El intervalo. De. Confidencia. Sí. Ya se me muestra. A ver. Sí. Por ejemplo. Por defecto es. Verdadero. Entonces. Yo no. Yo solo lo remueve. Ahí les muestro. Cuáles son los intervalos de confianza. Que. A ver. Que. Luego sigue. Que muestra. Este. Show Legend Falls. Bueno. No muestra nada. De hecho. Que. Lo que hace es que. Oculta. Esta leyenda. De aquí. Entonces. Sí. Por ejemplo. Graficamos. Vamos a ver. Si es cierto. Aquí. Pero aquí la cosa es. Aquí. Aquí un truco. Porque. Show Legend. Está ocultando. La leyenda. Para las líneas. Si yo. Aquí no hay líneas. Pero. Muestra leyenda. Para los puntos. Entonces. Tendríamos. Tendríamos. Tendríamos que ocultarlo dos veces. Esto. No. En este capítulo. No. No se cubrió. Pero hay. Hay una cosa más. Como una capa más. Que se llama tema. Que en el tema. Uno puede decirle. Oh no. Yo quiero que no aparezca ninguna leyenda. Entonces. En lugar de ser dos veces. Oculta. Toda la leyenda. Que aquí tenemos que hacerlo dos veces. Para cada uno. No sé. Si funcionará acá. A ver. No. Ah mira. Claro. Tienes que. Medio que indicárselo. A la visión. Que genera la leyenda. Sí. Exacto. Oh. Usando el tema. Que. Que por ejemplo. Este es el tema que me gusta usar. El tema de blanco y negro. Porque no. No me gusta esta grilla. Gris. A ver. Sí. No me acuerdo. Pero por ahí debe haber algún comando. No. Creo que. Tema solo. ¿No? Tema. Tema. Como para crear un nuevo tema. A ver. No. No. Pero era algo ahí. Legend. A ver. Creo que era tipo tema. Y después. Adentro era. Leyenda. O ubicación de la leyenda. ¿No? Y uno dice que. Ninguno. ¿Cierto? No. Sí. A ver. Vamos a hacer el trampa y. A buscarlo. Sí. Sí. Aquí ya lo había encontrado. Ya se me olvidó. O sea la maravilla internet. Si pones. Legend. Position. Y ahí se le pones. Sin. None. Ahí. Creo que no te parece. Pero no sé si está. Es adecuado. Aceptando. Ahí está. Es. Entonces en lugar de ser dos. Solo hicimos. Un. Un lugar. Que es lo que me gusta del tema. Que hay tantas cosas que no puede configurar. Es que. Es lo maravilloso de. De estos gráficos de Gigi Plot. Porque usted tiene capas. Capas. Y tiene todos sus componentes. Y al final con el tema. Usted tiene como. La configuración que le gusta. O la configuración. Si es para una publicación. Lo que el editor. Los requerimientos que el editor. Quiere. Que. Los gráficos sean cuadrados. Y que. Máximas dimensiones. Estos. O lo que sea. Es como un tema. Muy fácil. Se lo aplica. Y listo. Luego. Que. Bueno. Que hace el argumento ese. Que ya lo vimos. Que es que. Grafica. Esta. Este intervalo de confidencia. Luego. Se verán distintos. Estos gráficos. Porque sí. O porque no. O la respuesta es no. Y eso ya lo vimos. Anteriormente. Respondido a la pregunta. Porque aquí. Hace el map. Los mapeos globales. Claro. Entonces. Cada uno de estos. Helms. Usan. Ese mapeo global. Y aquí. Hace el mapeo. Local. Pero es exactamente. Lo mismo. Entonces. Ambos. Deberían. Versa igual. Sí. Aquí. Eso es lo que nos dice. GGplot. Que nos da mensajes. Diciendo que usó. Este método. Y. La fórmula. Y. Depende. De X. O Y. Depende de X. Y luego. Recrear el código. De R. Necesario. Para generar. Los siguientes gráficos. Entonces. Estaba como sencillo. Porque. Entonces. Te daban el gráfico. Y bueno. Cómo recreó. Ese. Ese gráfico. Este es. Uno de puntos. Y con el suavizado. En. Y que. No muestre. Interval. De confidencia. Entonces. Aquí está. Y el tamaño de los puntos. También. Tal vez. Ponerlo un poquito más grande. Sí. El problema es que. Este es porque. La resolución. Ah. Porque. Yo copié. Este es del libro. Pero en el libro. La resolución. Está muy baja. Ah. Es por eso que se ve así. Porque el gráfico. Es exactamente el mismo. Pero es la resolución. Porque si ve. Claro. Autopista. Y lo sé. Todo está bien. Claro. Más junto. Ah. Que también. Podríamos. Comer el tamaño. Pero. A mí personalmente. Me gustan más así. Como. Es más fácil de interpretar. Que todo esto. Todo junto. Ah. El siguiente es. Igual. Con suavizado. Pero. Ah. Agregamos. Este mapeo de grupo. Entonces decimos. Haga el suavizado. Por grupo. Entonces. Por grupo de tracción. Y bueno. Este mapa. Este gráfico. Aún. No me convence mucho. Porque. Sí. Está el suavizado. Por grupos. Pero. Yo. Como el autor del gráfico. Soy el único que sabe. Qué pasó ahí. Yo no sé. Qué. Qué representan. Esas líneas azules. No. No tengo. No hay leyenda. De eso. Y. Bueno. Aquí. Estos son fáciles de identificar. De que son tres líneas. Pero. Si estuvieran. Más. Más cercanas. Entonces. Sería aún más difícil. Claro. Que para eso. Viene el siguiente gráfico. Que es. Dele color. Entonces. Cuando uno le asigna un color. A la atracción. Entonces. Es. Para mí. Personalmente. Es más fácil. De interpretar. Este gráfico. Y ahora. Sí tiene sentido. Porque. Esta. Esta curva. De suavizado. Se ve así. Y no. O esta. Porque se ve así. Como una. Una V. Luego. El siguiente nivel. Era. Con. Bueno. Con color. En los puntos. Pero. Solo una curva de suavizado. Claro. Sin agrupar. Sin grupo. Ajá. Y. A ver. Que es el resultado. Igual. Los puntos. Aquí son muy grandes. Pero aquí. Es exactamente lo mismo. El siguiente es. Con suavizado. Agrupado. Y. No. No agrupado. Pero. Con. El tipo de línea. Como. La tracción. Entonces. Hago el suavizado. Y. Pero. Por tipo de línea. Que es. Por tracción. En este caso. Y. Finalmente. Que. Aquí era donde. Tenía el ejemplo. Para. Scrote. Que. Esa es mi solución. Pero. Vi que para. Para. Generar este. Exactamente. El del libro. El truco es. Hacer dos capas. De puntos. Dos. Una capa. De puntos blancos. Y uno le da. Un tamaño más grande. Y. Encima. Una capa. De puntos normales. Claro. Uy. Pero me parece. Que tu solución. Es como más. Para mí. Tiene más sentido. Claro. Porque. Entonces. Aquí está la comparación. Claro. Pero yo prefiero. Es igual. Aquí está la. Como se ve. La que estamos tratando de. Imitar. Y aquí está. Como se vería. La que yo. Propongo. Que es. Una capa de puntos. Darle. El color. Que ese color. Es el borde. Blanco. La figura. Que sea 21. Porque entonces. Tenemos. A relleno. Y. Color. Que el relleno. Está aquí. Y me parece. Que la razón. Tal vez. Para que esta solución. Sea la que. La que se requiere. Es porque. Hasta este punto. Del capítulo. No sabemos. Que es. El relleno. Eso viene. En el sección. Que sigue. Pero. Como yo sabía eso. Entonces. Yo sé. Relleno. Entonces. Dice. Relleno. Color blanco. Figura 21. Y. Le cambié el tamaño. Y. Stroke. Entonces. Ya hice. Como más grueso. Que. Estuve probando. Con otros. Y creo que. 1.5. Queda un poco mejor. Porque son. Como más grandes. Pero. Si vi. Por ejemplo. Que. Estos. Se overlapan. Mientras que aquí. No. Pero. No sé. Igual. Este tipo de gráfico. No me gustan. No, no. Pero. Sí, no. Porque. Por ejemplo. Yo usaría. Cuando. Los datos que uso yo. Son como muy grandes. Entonces. Lo que usamos es transparencia. Que. Entonces. La transparencia. La transparencia. Nos permite. Que si hay un gran conjunto. De números. De observaciones. En la misma área. Entonces. Se ve como más oscuro. Y donde no ve. Los puntos más claros. Es porque hay. Menor presencia. O menos. Observaciones. Claro. Y. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Ya están las 11. Bien. Creo que voy muy despacio. Pero lo que podríamos hacer. No. Pero re bien. Sí. Lo. Paramos acá. Y continuamos la semana que viene. Con. Las otras secciones. Y. Arreglo las. Los ejercicios. Que si los tengo. Me parece re bien. Sí. 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 No. Pero mejor ir así. Tranqui. Tampoco. Atorarnos. Como para no ir. Súper rápido. Está bueno. Frenar. Y yendo. Sí. Perfecto. Sí. Porque. Aquí. Aquí tenía los otros. Pero vea cómo se ven. No. No sé por qué. Pero se ven todos. ¿Y esto lo haces con el R Marta o no? ¿Con qué haces? Sí. ¿Te quieres seguir así con el R Marta? Ah. Sí. Ah. Hay un. Una librería. Que se llama Learner. Learner. Como Learn. Ah. Sí. Y entonces hay una. Una plantilla. Que se me va aquí. Ah. R Marta. Y. Desde plantilla. Y aquí dice. Tutorial interactivo. Ah. Y eso se lo permite. He bajado el Learner este. Pero nunca lo usé. Sí. Entonces. Hasta permite hacer. Hasta permite hacer quizzes. Si es que tuviéramos una clase. Pero sí. Son cosas que podés ir modificando. A medida que vas haciendo. Podés. Está muy viola. Está muy bueno. Sí. Me gusta. Voy a usar. Cuando me toque. Sí. Entonces. A ver. Ya se me perdieron las diapositivas. Nos vemos. Ah. La semana que viene. Para continuar este. Y. Entonces voy a. Voy a arreglar esos ejercicios. Porque. No sé. Así. Así me gusta. De que discutamos. Los ejercicios. Y. Y ver. Como. Cuál es la explicación. Porque hay unos que son como muy teóricos. Entonces. No es como discutir que. En lugar de digital. Como una explicación. Claro. No. Sí. Totalmente. Porque yo. El. El ggplot. Más o menos. Tengo. Lo he usado. Entonces. Más o menos. Lo que venimos viendo. Lo tengo así. Más o menos visto. Pero está bueno. Igual ir deteniéndose. Y. Y bueno. Tampoco ir volando. Porque si no. Se nos pasa el capítulo. Así que no. De 10. Perfecto. Bueno. Hasta la próxima. Hasta el otro año. A eso. Hasta el año que viene. Que tengas un buen comienzo de año. Gracias. Igualmente. Que estén bien. Hasta el otro año. Chao. Hasta luego.